Oto Ramón Sones, Sones Gonley, Espert ¿Y yo qué dije? Oto Ramón Sones, Sones Gonley, Espert ¿Y cómo es? Señor Oto Sonenholzner, Espert, se acerque a la sala y se le puede hacer la posesión correspondiente ¡Dale, cállate, cállate, cállate! Soy Oto Sonenholzner, Espert Pero quiero que me llamen Oto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros